Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes y lo bendijo, al cual asimismo dio a Abraham la décima parte de todo, primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Mas hecho semejante al Hijo de Dios, se queda sacerdote eternalmente. Mirad pues cuán grande sea éste, al cual aún Abraham, el patriarca, haya dado la décima parte de los despojos. Que ciertamente, los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es a saber, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada en ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Que sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Del mismo modo, aquí ciertamente, los hombres mortales toman los diezmos, mas allí, aquel los tomó, del cual está dado testimonio que vive. Y por decir así, en Abraham pagó diezmos también el mismo Leví, que recibe los diezmos. Porque aún Nevi estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec salió a recibirlo. Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues traspasado el sacerdocio, necesario es que se haga también traspasamiento de la ley. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie presidió el altar. Porque manifiesto es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si se levanta otro sacerdote que sea semejante a Melquisedec, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino por virtud de vida indisoluble. Porque el testimonio es, de esta manera, que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto queda abolido por su flaqueza e inutilidad. Porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y tanto más en cuanto no es sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Mas este, con juramento, por el que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho prometedor Jesús. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene el sacerdocio intransferible. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre, para rogar por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía tener, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres débiles. Mas la palabra del juramento después de la ley al Hijo, hecho perfecto, eternamente. Hebreos capítulo 8 Así que, la suma acerca de lo dicho es, que tenemos tal sumo sacerdote, que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo, que el Señor asentó, y no al hombre. Porque todo sumo sacerdote es supuesto para ofrecer presentes y sacrificios. Por lo cual es necesario que también éste tuviera algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, estando a unos otros sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra, de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de hacer el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto de un mejor testamento es mediador, el cual es hecho de mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, ciertamente no se hubiera procurado lugar del segundo. Porque reprendiéndolos dice, He aquí, vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel, y para con la casa de Judá, un nuevo testamento. No como el testamento que hice a vuestros padres, el día que los tomé por la mano, que los sacaría de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi testamento, y yo lo menosprecié a ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el testamento que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus iniquidades y a sus pecados, y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo lo nuevo, dio por viejo al primero, y lo que decae y se envejece, cerca está de desvanecerse. Hebreos capítulo 9 Tenía sin embargo el primero sus justificaciones del culto, y su santuario mundano. Porque un tabernáculo fue hecho, el primero, en que estaba el candelero y la mesa, y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo. Que tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta por todas partes de oro. En donde estaba una urna de oro, que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del testamento. Y sobre ella los querubines de la gloria, que cubrían el propiciatorio, cosas de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y con estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios de los sacrificios.